Mientras que el Senado ya se apresta a una nueva reunión de la Comisión de Trámite Legislativo que tiene que discutir el DNU 70 barra 2023 de desregulación económica que firmó el presidente Javier Milei para tener esta segunda reunión, en la zona de Congreso ya comenzaron los preparativos pensando en lo que va a ser el día de mañana, 9 de la noche, la Asamblea Legislativa que va a encabezar el presidente de la Nación abriendo un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Esta tarde está la convocatoria hecha a las 14 horas para la Comisión Bicameral para empezar a analizar los decretos que haya que analizar Yo uno de los temas que plantee en la reunión cuando se hizo la conformación es que se inviten a los funcionarios después lo pasamos por escrito con otros senadores y diputados nacionales así que será uno de los temas de la tarea de hoy, de la reunión de hoy y después también ver qué es lo que está pendiente y cuál es la tarea que tiene que llevar adelante la Comisión Bicameral Establecimos día de sesión los días jueves a las 2 de la tarde, así que esta va a ser la primera reunión obviamente tenemos una pila de DNU para analizar, por supuesto hay mucha expectativa en el último DNU que es el que ha generado tanta expectativa bueno, habrá que ponerse de acuerdo con cómo va a ser la mecánica y por dónde vamos a arrancar y en qué tiempo la vamos a hacer Yo no le doy debate ideológico a las cuestiones que son de pleno derecho ¿Tienen derecho los senadores a pedir una sesión especial? Sí, ¿lo establece el reglamento? Sí Tienen que juntar 5 firmas y después tener el cuoron